Bienvenidos esta semana a la entrevista en la que tenemos la oportunidad de hablar del mes de diciembre, mes por excelencia de ambiente navideño y como no de una amplia programación que nos propone la Fundación Municipal de Cultura y por eso hemos invitado a la concejala responsable del área Lourdes Garrido, bienvenida. Muchas gracias Rosa. Bueno y empezamos ambiente navideño este fin de semana con el encendido del alumbrado, cuéntanos un poco este fin de semana cómo va a ir de forma en la que la cultura, la programación navideña se mezclen en la propuesta de cultura. Bueno pues la verdad es que ya muy ilusionados todo el mundo deseando que Moguer empiece a vivir la Navidad, deseando iluminar este 4 de diciembre a las 7 y media os esperamos en la puerta del ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida a una gran programación donde vamos a poder encontrar actividades de todo tipo, por supuesto las actividades culturales y educativas que ya nos caracterizan en nuestro pueblo, pero como no las festivas y navideñas que van a hacer que vivamos estas Navidades de una manera muy especial e intensamente. En fin del alumbrado, 7 y media de la tarde y también ese portal de Belén que se está montando pues sí, Manuel Jesús López Márquez ha sido el encargado este año de montar nuestro Belén, ha puesto el corazón en ello, desde aquí agradecerle su colaboración y nada esperando que os guste muchísimo, también nos van a acompañar coros con Villancico para que bueno vivamos esa actividad como se merece y de ahí nos vendremos al Teatro Felipe Godine porque la Hermandad de Veracruz nos tiene preparado también un espectáculo muy navideño y que va a hacer el broche de ese viernes. Bueno, en Moguer comienza la Navidad, como sabemos, en el Puente de la Inmaculada y la Constitución en la que ya podemos ver ese magnífico alumbrado por el que de nuevo se ha apostado, supongo que como siempre, ¿no? Muy bien, reforzando porque tenemos plazas nuevas, porque claro ya la plaza del Cabildo pues necesita un alumbrado determinado y también la plaza del Mar que había que reforzarla también un poquito, así que ahí está el ayuntamiento pues para que el pueblo pues luzca como se merece. Bueno, falete tenemos este fin de semana y tenemos también la inauguración del Belén viviente de Mazagón, otro de los grandes alicientes de la Navidad en nuestro enclave costero. Bueno, falete gracias a la colaboración del Liceo Municipal. No hay entradas ya, ¿no? Ya no. El 10% de seguridad. Claro, es que claro, el 10% obligatorio en taquilla porque en cuanto se pusieron a la venta pues ya las reservas volaron, la verdad. Y muy contento porque bueno, pues gusta, ¿no? Y gracias a que está el Liceo ahí apostando también pues podemos traer a Moguer este tipo de conciertos. ¿Más programación en el teatro? Por supuesto, tendremos teatro en Moguer y en Mazagón. Este fin de semana además el domingo se inaugura el Belén viviente en Mazagón que yo creo que a las 12 de la mañana que es un momento mágico y muy navideño en el que pues los vecinos y vecinas de Mazagón se vuelcan año tras año y que hace vivirlo a grandes y pequeños porque de verdad no solo los pequeños sino también los mayores disfrutamos muchísimo de ese día y de los posteriores pasacalles que animo a todos a que echéis un vistazo detenidamente a la programación porque no habría tiempo para desmenuzar todas las actividades que tenemos para diciembre. Si te parece, destaco algunas, las más importantes, por supuesto, seguimos colaborando con la PYME que hace un gran trabajo para dinamizar pues todos los comercios del centro y el Ayuntamiento de Moguer y la Fundación de Cultura pues está con ellos trabajando duro y a piñón. Hemos reforzado el cine de Navidad, seguimos teniendo las dos sesiones infantiles y apostamos por una para todos los públicos, para jóvenes, de manera completamente gratuita. Eso sí, las entradas se consiguen los comercios o se podrán canjear en taquilla con un ticket de los comercios que participan en la campaña de Navidad. ¿Qué tenemos más? Aparte de la burrada que este año la haremos coincidir con una verbena navideña en la que colaboran la AMPA y otras asociaciones y además tendremos la oportunidad de disfrutar de esos coros de villancico que hay en nuestro pueblo de niños, del liceo, de los mayores y diferentes colectivos. Bueno, pues tenemos como novedad también que el 23 de diciembre, día que nace y conmemorando el nacimiento de Juan Ramón, inauguraremos una nueva escultura en la Plaza de la Soledad dedicada al maestro. Una profesión que desde luego desde nuestro ayuntamiento, esta idea la hemos acogido pues muy bien, vinieron nuestro exalcalde Paco Díaz y Manolo Burgo a proponer la idea y nos pareció una idea maravillosa que casa estumbendamente con ese museo dedicado a esta gran obra a Platero y yo, puesto que ha sido un libro utilizado en todos los centros educativos de antes y de ahora. Así que será un día muy especial el día 23 de diciembre para nuestro municipio como especial también el día 27 por la Burra de la Verbena y el día 26 que traemos una novedad para los más pequeños un pasacalle de froce que hará que nieve una gran nevada en la Plaza del Cabildo En la Plaza del Cabildo Sí, a las cinco y media pues haremos un pasacalle infantil y posteriormente pues disfrutaremos de esa gran nevada una gran sorpresa para los pequeños pues que viene a poner ese punto mágico antes de que entreguen sus cartas a los carteros reales el día 30 también en la Plaza del Cabildo bueno pues que le tendremos preparadas también muchas sorpresas en nuestras calles ambientadas con las atracciones infantiles de la PYME, cuentacuentos la hermandad de Padre Jesús también tiene actividades por las diferentes plazas Zambomba Flamenca, La Peña también con la actividad del mosto este domingo es decir, una amplia programación que vamos a tener a lo largo de todo este mes de diciembre y parte de enero por supuesto las culturales, la Fundación Zenobia, Miércoles Literario seguimos presentando libros, piezas del mes tanto en el archivo como en la Fundación es una propuesta muy extensa en la que vais a encontrar todos y todas un momento especial para vivir esta Navidad nuestra Navidad que hacía la campaña de la PYME nuestra Navidad la exposición de Crisma por favor que los niños trabajan en los centros educativos y ponen toda su ilusión para la Navidad ver los Crisma y la manera que tienen de ver nuestros pequeños bueno pues el nacimiento de Jesús los Reyes Magos que podemos verlo después en una magnífica exposición en el vestíbulo del Felipe Bolínez a mí me gustaría decir una cosa porque nosotros tenemos la oportunidad de conseguir físicamente esa programación amplia de la que Lourdes hoy nos está destacando algunas cuestiones sobre todo las novedades que vamos a tener estas Navidades vosotros puntualmente a todas las personas que son amigos del teatro que tiene alguna vinculación con la Fundación Municipal de Cultura le hacéis llegar un Facebook o algún correo electrónico las personas que quieran puntualmente conocer y saber y estar informadas ¿qué tienen que hacer Lourdes? para estar completamente informadas sobre todo lo que hay importantísimo la verdad dejar tus datos aquí en el teatro cualquier día que vengáis en la pequeña en el pequeño mostrador de la entrada hay siempre un documento para dejar tu correo electrónico así te aseguras que de cualquier actividad te vamos a informar y además te mandamos una nota pequeña aclaratoria para que tengas todos los datos necesarios pero por supuesto tenemos un Facebook estupendo en el que vas a ir recibiendo toda la información de manera puntual pues es la mejor manera de estar informado puntualmente de toda esta programación que propone la Fundación Municipal de Cultura y no quiero despedirte sin saber un poco de la cabalgata de Reyes una cabalgata de Reyes de verdad que estamos preparando con mucha ilusión con mucho esfuerzo desde el Ayuntamiento porque no son tiempos fáciles y había que apostar reforzando el apoyo a los Reyes Magos yo desde aquí agradecer a esas personas que sin otro objetivo más que el hacernos disfrutar sobre todo hacer disfrutar a todos nuestros pequeñajos pues se botan en una carroza invierten su tiempo su dinero su ilusión en hacernos vivir un día tan especial y lleno de alegría desde el Ayuntamiento además hemos intentado pues que esa escenificación de los Reyes nuestra cabalgata pues sea mágica y bueno y ponga esa nota de ternura y de ilusión que en los tiempos que corren creo que tanta falta nos hace yo agradecer de todo corazón a Melchor a Gaspar y a Baltasar y a todos y todas las pajes que van encima de esas carrozas a que estén ahí con su pueblo y animaros a todos vosotros y vosotras a que vengáis aquí y os apuntéis y no de verdad si os montáis en esa carroza sé que nunca lo vais a olvidar porque es algo una nota común de todos los que tienen esa vivencia que es una vivencia muy especial e inolvidable bueno yo por último ya Lourdes que invitaras a todos los mogereños y mogereñas a que participen de la programación que propone Cultura para esta Navidad tan nuestra bueno pues invitaros a que estéis con vosotros con nosotros y nosotras este día 4 en la puerta del ayuntamiento en la inauguración del Belén y el alumbrado y así os animéis ya a vivir intensamente la Navidad en todas las actividades en familia por supuesto con los amigos y amigas desde el ayuntamiento de Mogueri y la Fundación de Cultura os hemos preparado toda una aventura navideña para que disfrutéis así que os esperamos muchas gracias muchas gracias a ti Lourdes gracias Lourdes Gracias Gracias por ver el video.